6 marcas muy problemáticas A continuación te voy a presentar 6 marcas que por lo general vas a ver en tus sueños que vas a querer y van a ser tu meta, van a ser tu objetivo de vida, lo más probable es comprarte uno de ellos Porque si, la vida se trata de comprarnos lo que nos gusta, lo que soñamos cuando niños y esforzarnos para hacer realidad las cosas que vivíamos y que soñábamos cuando éramos más pequeños Pero eso no significa que cometamos errores, que cometamos desaciertos y por supuesto nos metamos en problemas que tal vez no debimos habernos metido A continuación te voy a presentar una lista de autos, no autos en particular Una lista de marcas de autos, más específicamente hablando, que son bastante problemáticas Que dan problemas ya cuando acaba la garantía y por supuesto son marcas a evitar Especialmente si estamos buscando un auto de segunda mano, un poco usadito, ya sin garantías, sin ningún tipo de respaldo Pero 6, Chevrolet Chevrolet no debería estar en este conteo, no debería estar en este listado Pero si lo está principalmente por el tema de que sus autos para el mercado latinoamericano son un verdadero problema Especialmente por el tema de su calidad de armado Te explico, Chevrolet trae autos a América Latina de dos partes muy importantes La primera de ellas es de Estados Unidos y de México Y la segunda de China, la India y Taiwán Son estos dos bloques enormes que fabrican vehículos de Chevrolet que nos llegan a América Latina Tu es muy fácil encontrar y ver y diferenciar un vehículo Chevrolet fabricado en Estados Unidos y en México O en China, en la India y en Taiwán Por ejemplo, en México y en Estados Unidos se fabrica la Chevrolet Silverado Que es muy buena, una camioneta increíble para el trabajo, para el uso cotidiano, grande, segura La Chevrolet Tajo también se fabrica para todo el mundo desde estas dos regiones Y para América Latina se fabrica específicamente, por ejemplo, el Chevrolet Sail en la China, en la India y en Taiwán Así como, por ejemplo, también la Chevrolet Captiva Los autos menos seguros, más económicos y menos interesantes e impresionantes de Chevrolet Se fabrican en China, en la India y en Taiwán para América Latina y mercados emergentes Pero también encontramos camionetas muy grandes, impresionantes para mercados que pueden pagar Y además también fabricados en México y en Estados Unidos Que su mano de obra son espectacularmente buenas Y esa es más o menos la diferencia en que se hace Chevrolet en América Latina Y por supuesto, aquí encontramos los Chevrolet más baratos, los modelos más económicos y por ende inseguros Y por supuesto, es una marca que no recomiendo, pero solamente de ese segmento, de ese lado De China, de la India y de Taiwán para América Latina Que son por lo general y muy lamentablemente los más populares y más comercializados en esta parte del mundo Evidentemente porque son consistentemente más baratos Yo entiendo el mercado, pero aún así es una marca que no recomiendo Por el tema de que vende tantos autos inseguros y con poca calidad y poca atención al detalle Número 5, Audi Para Audi encontramos que se fabrican autos en México, en Alemania, en Estados Unidos, para el mundo entero Es decir, sus procedencias son bastante buenas Buena mano de obra calificada, buena atención al detalle, buena fabricación y todo lo que tú quieras Pero lamentablemente Audi en general tiene problemas importantes de que son autos muy complicados, muy complejos Y también sus transmisiones automáticas son las que fallan mucho de doble embrague Especialmente porque no están tan bien diseñadas para el terreno latinoamericano Para las pistas con baches, con huecos, con cosas que se desgastan rápido la transmisión Porque la transmisión de doble embrague, no solo de Audi, sino todas las marcas en general que usan una transmisión de doble embrague El problema principal es que esta transmisión siempre está enganchada, siempre está lista Y esto combinado con los baches, con los huecos, con todas las averías que hay dentro de las pistas Por lo general van a ser algo malo, algo que le cae mal a las transmisiones automáticas de doble embrague Y por supuesto, Audi son algunas más problemáticas, de las más caras de reparar, caras de mantener Y por supuesto existen muchos Audi allá afuera tirados en la calle, empolvándose Porque simplemente se malograron sus cajas automáticas Y los propietarios no tienen tiempo o no tienen ya recursos para seguir arreglando una transmisión automática de doble embrague tan costosa Y es por esto que lamentablemente Audi entra en este segmento, en este conteo de autos problemáticos De marcas problemáticas que yo he podido ver, apreciar de primera mano Porque en la ciudad donde vivo, Lima, Perú, he visto varios Audi numerosos ahí de afuera tirados, recolectando polvo Simplemente por el tema de que tienen algún problema importante Y no me parece difícil adivinar o suponer de que son problemas importantísimos de la transmisión automática Que por supuesto ya se rompió, ya se malogró, ya le pasó algo y claro, es muy muy caro de arreglar Número 4, Land Rover Land Rover como toda marca inglesa está llena de tecnología, llena de equipamiento, llena de confort Y llena de muchas otras atenciones más Tecnología de info, entretenimiento, seguridad, suspensiones adaptativas para el confort de los ocupantes Muchas cosas más allá adentro, metidas súper complicadas y súper delicadas Por lo general vamos a encontrar Land Rover o Range Rover bastante pegadas al suelo Tiradas ahí, recolectando polvo Porque esa es una de las más clares señales de que su suspensión adaptativa al aire Ha fallado, se ha desinflado, ya no funciona como debería y pues el auto ya no sirve para nada Y así, no solamente la suspensión, sino muchas otras cosas, muchos otros elementos del auto De los autos en general que fabrica Land Rover y también Range Rover son bien problemáticos El tema de estos vehículos es que son muy cómodos, muy caros, lleno de tecnología, equipamiento Y muchas otras cosas más que podrían hacer felices a muchísimas personas Pero muy lamentablemente también son vehículos muy delicados, muy propensos a malograrse Propensos a tener muchos problemas, especialmente para las personas que abusan de ellos Porque más o menos están hechos para eso, para que abuses de ellos, para que los utilices Para que te muevas por aquí y por allá Pero lamentablemente también encontramos que las camionetas de Land Rover son muy delicadas No pasan muy bien la prueba del tiempo Número 3, Jaguar Jaguar también otra marca inglesa bastante problemática Por el tema principalmente de que no tenemos tantos repuestos para estos vehículos Tantos repuestos que podemos encontrar afuera como tal vez otras marcas más generalistas Jaguar es una marca de sueño para muchas personas Es una marca de lujo, es una marca que muchos quieren como meta en la vida Pero yo te recomendaría que los compres con garantía Y cuando dejen de tener garantía los vendas o hagas algo con ellos Porque realmente como buen auto inglés, buena marca inglesa nos trae muchísima Pero muchísima tecnología, muchas veces innecesaria Que simplemente no es buena a lo largo de los años, a lo largo de la vida Y traemos pues autos bonitos que no sirven al final para nada Ya Número 2, Mini Mini tiene muchos problemas, especialmente sus motores turboalimentados Con juntas de plástico Con juntas que no duran mucho Que tienen muchos temas importantes ahí de durabilidad, de resistencia Que también no pasan muy bien la prueba del tiempo Y yo recomendaría que busques otra marca si es que te gustan los otros compactos deportivos Aunque yo sé que Mini es icónica y no hay como Mini Si tú no quieres comprarte un dolor de cabeza Pues cómpratelo con garantía Porque simplemente es muy problemático La falta de repuestos La cantidad de problemas que tiene el motor por sus juntas Y muchos tipos de elementos de plástico que se gastan rápido con el tiempo Son algunas de las cosas que tienes que tener en mente Que tienes que ver y tienes que analizar muy bien Si es que quieres lidiar con ellas Si es que te quieres comprar un Mini El modelo que sé Número 1, Volvo Volvo ahora es de capitales chinos, fábricas en China Y esto no tendría nada de malo si es que realmente su calidad y su durabilidad No se hubiera visto afectada de tal magnitud De tal manera tan grande Que ya los autos de Volvo no son considerados confiables Todo lo contrario son considerados por lo general Un verdadero y grandísimo dolor de cabeza Volvo es una marca sueca muy interesante Muy bonita y muy llamativa Por muchísimas personas lo quieren, realmente la aprecian y la respetan Pero Volvo se ha vuelto con el pasado de los años y con el pasado del tiempo Una marca que certificadamente te va a dar problemas Sí o sí Aquí no hay medias tintas, acá no hay grises Acá siempre te va a dar problemas al pasarlos O sea, Volvo en cualquiera de sus versiones Y en cualquiera de sus modelos Una marca bastante, pero bastante problemática Si este video te gustó, por favor regálame un me gusta También suscribirte a mi canal que me doyé muchísimo Que tengas una muy buena semana Mucha salud Hasta mañana Chao Además si vienen regalos y merchandising exclusivos para todos ustedes Gratuitos Solamente siendo miembro del canal en cualquiera de los niveles Por favor, síganme en mis redes sociales oficiales Instagram, Facebook y TikTok Aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!